En nuestro resumen del Festival Internacional de Morelia del día de ayer, les comentamos que se presentó la calle de la amargura del director Arturo Ripstein. Aparte, hubo una conversación con Isabel Hooper y el host Nick James de la revista Sight & Sound, en la cual compartió con la audiencia su experiencia dentro de la cinematografía. También se encontró con la presencia de Jerry Schatzberg, quien es más reconocido por sus trabajos como The Day the Ponies Came Back, Reunion, The Seduction of Joe Tynan, Sweet Revenge, Scarecrow y Puzzle of Downfall Child, cuales forman parte de la programación del 13º Festival Internacional de Cine. Y se presentó por primera vez aquí en Morelia y en México la película Yo de Matías Meyer. Esa película forma parte de la sección de largometraje mexicano en competencia. No dejen de verla. También el día de ayer se tuvo una conversación con Marcia Tambuti Allende, ganadora de Leoleil Dior del 2015, el nuevo premio del Festival de Canes que reconoce a extraordinarios documentales. La entrevista fue exclusiva para el Festival de Cine, cual habló sobre Allende, mi abuelo Allende, una película concebida como un ensayo personal que tomó 8 años de trabajo y recopila 32 testimonios y nedis. Y por supuesto también hubo una masterclass con Isabel Hooper. Para ver esta masterclass puedes buscarla en la página oficial del Festival de Cine MoreliaFilmFace.com Y no se te olvide que puedes ver los detalles de este festival en nuestras páginas web jjrosales.com y escenalocalmorelia.com Muchas gracias.